La Iglesia de Jesucristo 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 Diante de Dios La Iglesia de Jesucristo 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 Como está en el ejemplo La Iglesia de Jesucristo Amén Amén La Iglesia de Jesucristo 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 Criamos una actitud De nos afastar Criamos una actitud De mudanza de vida Vamos creando en nosotros Actitudes de apartarnos Actitudes de vida Que nos alejan De todo pecado Y así nos aproximando Cada vez más de Dios Y así si nos vamos alejando De estas actitudes Nos vamos acercando Mucho más a Dios Por eso me convido A quien trouxe la palabra A vir la en 1 Corintios 10 Por eso les invito A que hablamos La palabra de Dios En 1 Corintios 10 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 En cuanto Están procurando la palabra Quiero lembrar a vos Le quiero contar La palabra La palabra del joven rico Que la palabra del joven rico Que llega a Jesús Que viene a Jesús Diciendo que quiere seguirlo Diciéndole que él lo quiere seguir Y cuando toma esta palabra Cuando vemos esta palabra Vemos que Es una buena persona Vemos que él es una buena persona Porque Él cumple los mandamientos De todos los mandamientos de Dios Porque él cumple todos los mandamientos de Dios Entonces llega a Jesús Y dice Yo quiero te seguir Y llega a él frente a Jesús Y le dice Yo te quiero seguir Y Jesús le dice Y Jesús le dice Entonces Deja todo lo que tienes Y ven Deja todo lo que tienes Ven y sigue Y lo que hace este joven Se va triste De la presencia de Dios Porque no es capaz de abandonar Aquilo que tiene Porque no es capaz de abandonar Todo lo que tiene Para seguir a Jesús Para poder seguir al Maestro Porque ya hace que Ya hace lo suficiente Porque él piensa que Él ya hizo lo suficiente Diferente por ejemplo Es diferente por ejemplo Del ciego de Bartimeo Del ciego de Bartimeo Que cuando ve Jesús Que cuando se encuentra con Jesús Larga todo lo que tiene Deja todo lo que tiene Y muchos van a decir Pero no tenía nada Muchos pueden decir Pero yo no tenía nada Sí, pero tenía una capa Sí, pero tenía Aunque sea una capa Para se cubrir Para cubrirse Un abrigo, ¿cierto? Oh, sí Pero Ahí se deja Pero él lo deja Y va a seguir Jesús Va y sigue a Jesús Y allí Y entonces Conseguen que Que el milagro De verdad Acontece en su vida Entonces Yo quiero que en esta mañana Y durante todo este retiro Y durante todo este retiro Ustedes puedan ponerse En el lugar De Bartimeo De Bartimeo Y no de aquel joven Que acha que Porque ya Fez mucho retiro Y no de aquel joven Que piensa Que por haber hecho Muchos retiros No necesita De más nada No necesita De más una cura De más una liberación No necesita Una sanación más Ni una liberación más Y tal vez porque Esteja a frente Porque este retiro Para nosotros también Quizá que Este joven Puede que sea Uno de nosotros Que está aquí al frente Temos esta Esta humildad De reconhecernos A todo momento Que necesitamos Seguir El camino de Dios Tengamos esa humildad De reconocer En cada momento Que necesitamos Seguir a Jesús Voy a pedir para que Carnictis pueda Leer a pasaje Ahora vamos a leer El pasaje Bíblico Las 3 Amén. 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 Con esto, no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los senos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo nos conviene. Todo está permitido, pero no todo nos hace bien. Que cada uno piense, no en sí, sino en los demás. Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. Pues, del Señor es la tierra y todo lo que le contiene. Palabras del Señor. ¿Por qué Pablo resumen? ¿Por qué? Bueno, entonces. ¿Pablo resumen estas palabras? ¿Pablo resumen estas pequeñas palabras? ¿Recordando? ¿No recuerda? El tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo en el desierto después de ser libertado, después de la esclavitud. Y el desierto Y el desierto El pueblo no entendía que era un tiempo difícil En el desierto el pueblo no entendía que era un tiempo difícil Porque el desierto no hay condiciones para una vida Para poder desenvolverse una vida normal Pero principalmente porque el pueblo de Dios Porque principalmente el pueblo de Dios No entendía que en aquel tiempo el Señor estaba usando Para la conquista Para la conquista Da liberidad De la libertad Y de la tierra prometida ¿Cuántos de nosotros Passamos por ese desierto Pasamos por ese desierto Por momentos de dificultades Por momentos difíciles Y no comprendemos Que es una preparación para aquello que está más a frente Para aquello que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros Que es una preparación para aquello que está a frente tuyo Para lo que Él te tiene preparado para cada uno de nosotros Y ahí hacemos lo que si nos pegamos Y ahí hacemos como que nos quedamos pegados Vamos a ver el versículo 6 Estas cosas sucedieron Para nos servir de ejemplo Para servirnos de ejemplo Al fin de convencernos De no convencernos De no convencernos Todo esto sucedió Para ejemplo nuestro Pues debemos guardarnos De los malos deseos Que ellos tuvieron ¿Cuántos de nosotros En un momento de desierto No convencernos ¿Cuántos de nosotros En un momento de desierto No convencernos No guardamos ¿Cuántos de nosotros No guardamos Comenzamos las cosas De las cosas De los otros Pensamos Porque ellos tienen más Y yo menos Pensamos Porque ellos tienen más Y yo menos Si yo sigo mejor a Dios De manera más eficaz Si yo sigo mejor a Dios De una forma más eficaz Porque yo tengo más tiempo Para la adoración Porque yo tengo más tiempo Para la adoración Pero para ellos Pero para ellos La gracia llega más rápido La gracia llega más rápido No versículo Vamos al versículo 7 ¿Cuántos de nosotros En medio al desierto En medio del desierto De las tribulações Nos hacemos como este pueblo Que se volvieron idólatas Idólatran Pessoas Idólatras personas Que Muitas veces Nos levan para otros caminos Que muchas veces Ivan para otros caminos Idólatran Al dinero Aquilo que el dinero Proporciona Que nos íbamos Hacia el dinero A lo que el dinero Nos proporciona Tal vez A idolatría Do cuerpo Da imagen Tal vez En la idolatría De los cuerpos O de las imágenes Daquilo que el mundo Nos ha presentado Como ídolos De aquello que el mundo Nos presenta Como ídolos Por ejemplo En Brasil Ahora elegieron Como una mujer Do ano ¿Cómo? Elegieron Ahora elegieron Como una mujer A una mujer Do ano Del año Como un ejemplo Como un ejemplo Como un ejemplo A un artista Porém vemos que Entonces vemos que Hay una disfunción Que hay una disfunción De lo que realmente Es una persona De lo que realmente Es una persona Del año De una persona Que nos da El ejemplo A seguir Porque la música Que trae Es funk Porque la música Que es una música Que no agrada Al Señor Que es una música Que se aleja De Dios Que no agrada A Dios Y vemos por ejemplo Una profesora Y vemos por ejemplo A una profesora Que morreu Que murió Salvando Salvando Seus alumnos De un incendio A los alumnos A sus alumnos De un incendio Esquecido Olvidar Esto es lo que El mundo hace Él distorce Todas las cosas Para que las cosas Que el enemigo Nos apresenta Para que las cosas Que el enemigo Nos presenta Nos parezcan boas Nos parezcan buenas Maravillosas Maravillosas Al principio dulce En nuestros labios Al principio dulce En nuestros labios Y nos dejamos Caer Y nosotros Nos dejamos caer Haciendo que nos formamos Unos idólatros Seguindo En el versículo 8 Si vamos al versículo 8 Vemos que el pueblo de Dios Se entregó A la inmoralidad Se entregó A la inmoralidad ¿Cuántos de nosotros Aquí nos entregamos Muitas veces A inmoralidad Nos hemos entregado Muitas veces A la inmoralidad Inmoralidad De nuestro cuerpo Inmoralidad De nuestra mente De nuestra mente De nuestros pensamientos De nuestros corazones De nuestros corazones ¿Cuántos de nosotros Hemos vivido por ahí Una vida de sexo? ¿Cuántos de nosotros Hemos vivido por ahí Una vida de sexo? De enfriado Desenfriado ¿Cuántos por ahí Temos usado Nuestro cuerpo De una manera Inresponsable ¿Y en algún momento Para llamar la atención? ¿En algún momento Para llamar la atención? ¿En el versículo 10 9? Vamos al versículo 10 9 ¿Cuántos de nosotros Fala de la tentación Al Señor? Versículo 9 Capítulo 10 Versículo 9 ¿Cuántos de nosotros Tentamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros Hemos tentado a Dios? Como aquel pueblo Como lo hizo el pueblo Que vemos las promesas De Dios Que viendo las promesas De Dios Seguimos Questionando Seguimos Questionando Seguimos Fazendo con que No, no Dios ofrece una cosa Y fiquen diciendo No, yo quiero esto Y no aquello Que está me ofreciendo Seguimos pensando Que no Dios nos ofrece eso Pero yo quiero Esto otro Nunca estamos Satisfeitos Con aquello Que el Señor Tiene Ofrecido Para cada uno De nosotros Nunca nos sentimos Satisfeitos Con aquello Que Dios Nos ofrece Cada uno De nosotros Cada vez Que el Señor Oferece una cosa Queremos otra Y otra Y otra Y nunca Estamos satisfeitos Con aquello Que el Señor Nos ofrece Y nunca Estamos satisfeitos Con aquello Que Dios Nos ofrece En el capítulo 10 Versículo 10 Nos va a hablar Sobre la murmuración Cuantos de nosotros Murmuramos Y creo que Nesta A grande mayoría Y yo creo que Nesto Cada uno De nosotros Nos reconoce La gran mayoría De nosotros Nos reconoce Cuando estaba Preparando este tema Mesmo me via Muy claro Neste Cuando estaba Preparando este tema Hasta yo me sentí Identificada Porque Porque Temos Creo que Porque Porque Tenemos Yo creo que Porque Algo dentro De nosotros Que nasce Con esta murmuración Hay algo Dentro de nosotros Que nasce Con esta murmuración Muitas veces Murmuramos Porque tem sol Porque hay calor Porque hay calor Y el Señor Manda chuva Manda frío Y ahí murmuramos Porque está chovendo Porque está frío Y ahí murmuramos Porque está lloviendo Porque hace frío Muitas veces El Señor Nos manda A fartura Y pensamos ¿Qué vamos a hacer Con tanta fartura? ¿Qué vamos a hacer Con tantos dulces? Ni torpe En repartirlos Ni pensamos Torpemente En repartirlos Y ahí Cuando El Señor Manda Pocas cosas Y ahí Cuando el Señor Nos manda Pocas cosas También Reclamamos ¿Por qué Quería más esto Más aquello? Oh Yo quería más de esto Más de aquello Nunca estamos satisfeitos Con aquello Que el Señor Nos da Nunca estamos satisfeitos Con aquello Que el Señor Nos da Por más dulce Que sea Como Como Si Si Pegábamos Más Exato Cuando Este Pozo Fue Libertado Y fue Mandado Para Desierto Él Quiere Esclavizar El Señor Deu Maná Do Desierto Si Nosotros Recordamos Este Pasaje Que el pueblo Fue Libertado Pero Dios Igual le dio Padre en el desierto Le dio Maná En el desierto Y Él Fez A Agua De La Rocha Brotar Él Hizo Brotar Agua De La Rocha Fez Descer De O Más Por Mel Para Que O Pozo Pudese Sentir O Gosto De Liberdade Y Iba Al Medio Del Pueblo Para Que Ellos Pudieran Tener El Gosto De La Libertad Y El Pueblo Estaba Sincere Descabado Nunca Estaba Satisfecho Nunca Estaba Satisfecho Y Muitas Vezes Cuestionamos Señor Dizendo Que No Desierto Antes De Estar Allá Cuando Éramos Esclavos Teníamos Pan Con Dulces Teníamos Comida A Vontade Teníamos Comida A Deseo Todo Lo Que Hisiéramos Pero No Éramos Libres Y No Enxergamos Eso Y Quantos De Nos Llevamos A Eso La Libertad Que O Señor Nos Da No Vemos Que Este Momento Que O Señor Nos Coloca Al Deserto No Vemos Que Este Momento Que O Señor Nos Pone En Desierto Porque Tiene Una Tierra Prometida Para Cada Uno De Nos Y Es Cielo Y Temos Que Fazer Un Camino Para Chegar Hasta Lá Y El Camino No Es Fácil Terá Tribulaciones Dificultades Dificultades Será De Reclamações Muitas Vezes Iremos Desviar Daquilo Que O Señor Tiene Planejado Mas A Todo Momento Ele Mostrará Novamente Um Camino Para Que Possamos Seguir Com Isso Convido A Pensar Un Poco En O Que Vocês Têm Vivido Aquilo Que Vocês Têm Colocado Para O Senhor Se Realmente É A Necessidade Se Realmente É Uma Necessidade Ou Estão Sempre Insatisfeitos Com Aquilo Que O Senhor Tem Colocado Também E Com Isso Indo Buscar Em Outros Lugares As Coisas Que Somente O Senhor Pode Nos Dar Vou A Pedir Para Carlos Que Façam Uma Oração Vamos A Hacer Uma Oração E Sempre Que Falamos Em Nome De Jesus Colocaremos Nosso Nome Vamos A Poner Nuestro Nome Vamos Hacer Uma Oração De Renuncia De Tudo Aquilo Que Nos Afastado De Deus Que Nos Tiene Apartados De Deus Que Nos Tirado Do Caminho De Deus Vamos Hacer Esta Oração Para Renunciar Todos Os Caminhos Que Andamos Vamos Hacer Esta Oração Para Renunciar A Todos Aquellos Caminos Que Aquellos Caminos Que No Fueron De Dios Para Que Seja Más Comodo No Voy Repetir Portugués E Espanol Solamente Espanol Para Ser Más Comodo Va Ser Solo En Español Y Después Seguimos Con Oración Del Espírito Santo Sime Y Después Seguimos Con Oración Del Espírito Santo Recuerden que Cuando se diga El nombre de Jesucristo Vamos a Nombrar Nuestro No Va a ser Así En muchas Partes Vamos a Decir Yo Carlos En Nombre De Jesús Ustedes van a Decir Yo En Nombre En Nombre De Jesús ¿Ya? Muy bien Los invito a que Cerremos Nuestros Ojos Los invito a que En este Momento De oración Recordemos Como decía Michelle Todos aquellos Momentos En que nos Hemos apartado De los Caminos De Dios En que Hemos Murmulado Como nos Decía Michelle En que Quizás Hemos Tenido Ídolos En que Quizás Estamos Buscando A Dios No por Algo Que Realmente Necesitamos Sino Porque Estamos Desconformes Como decía Michelle Y Junto En ese Espíritu Hagamos Esta oración Repitamos Todo Señor Jesús Yo me Tomo De la Mano De María Inmaculada Aquí Presente Ella que Pisó la Cabeza Del Enemigo Me Envuelva Ahora A mí Y a Mis Familiares A mis Bienes Con Su Amor Con Su Sangre Para Que El Espíritu Del Mal No Me Pueda Perjudicar Yo Carlos Yo Carlos En el Nombre De Jesucristo Por El Poder De La Sangre Derramada Por Las Cinco Llanas Por La Intercesión De María Santísima Renuncio A Satanás Autor De Todo Mal De Todo Pecado Y Padre De Toda Mentira Yo Carlos En Nombre De Jesucristo Por Su Sangre Derramada Por Las Cinco Llagas Por La Intercesión De La Virgen María Yo corto Y Renuncio De Todo Espíritu De Impaciencia Y De Rabia De Resentimiento Y Magia De Detensión Nerviosa Apresividad De Pavor O Desespero Incomprensión O De Rencor Juicio Temenario Presunción Yo Carlos En Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Por Las Cinco Llagas Por La Intercesión De La Virgen María Santísima Corto Y Renuncio A Todo Espíritu De Desánimo Y Tristeza De Melancolía Y De Depresión De Abandono De Histeria Pensamiento De Suicidio De Depresiones Endógenas Y Exógenas Frustración Y Muerte De Desconfianza Del Amor De Dios De Desconfianza Del Amor Del Prójimo De Autodestrucción De Autocondenación Y De Todo Espíritu De Egoísmo Y De Autosuficiencia Yo Carlos En Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Por Por Las Cinco Llagas Por La Excepción De María Santísima Un Corpo Y Renuncio A Todo Espíritu De Timidez E Inseguridad De Seducción Y Derroche A Todo Espíritu De Vaganza De Deseo De Fracaso De Deseo De Muerte De Mi Hermano A Todo Espíritu De Violencia Y Racismo A Todo Espíritu De Injusticia Y Opresión A Todo Espíritu De Rebelión Contra Dios Y De Rebellión Contra Mi Hermano De Rebellión Contra Mí Mismo Y De No Aceptación De Mis Limitaciones Yo Carlos En Nombre De Jesucristo Por Su Sangre Derramada Por Sus Cinco Llagas Por La Indecisión De La Virgen María Corto Y Renuncio A Todo Espíritu De Agitación Espíritu De Aborto Y Homicidio Espíritu De Desequilibrio Emocional Espíritu De Desequilibrio Psíquico Espíritu De Autodestrucción Espíritu De No Aceptación De Mi Historia Espíritu De No Aceptación De Mis Errores Fracasos Y Pecados Yo Carlos En Nombre De Jesucristo Por Su Sangre Derramada Por Sus Cinco Llagas Por La De Excesión De María Santísima Corto Y Renuncio A Todo Espíritu De Cualquier Miedo Miedo De Dios Y De Satanás Miedo De Amar Y De Ser Amado Miedo Del Ridículo Miedo A Las Autoridades Miedo Al Futuro Miedo A Enfermedades Y A La Muerte Miedo A Las Alturas Y A La Oscuridad Miedo A Los Animales Y Los Insectos Y A Las Manifestaciones De La Naturaleza Yo Carlos En el Nombre De Jesucristo Por La Sangre De La Amada Por Las Cinco Llamas Por La Intercesión De María Santísima Corto Y Renuncio Todo Miedo De Animales Miedo A Los Accidentes Y Asaltos Miedo De Los Cristianos En Cualquier Lugar Miedo De Hablar En Público Miedo De Proclamar El Evangelio Miedo De Practicar Los Dones Recibidos Miedo De Asumir Responsabilidades Miedo Miedo Perder Un Familiar Miedo A La Condenación Eterna Miedo De Perder Mi Imagen Y Prestigio Miedo De El Sufrimiento Y De La Entrega Total A Dios Yo Carlos En El Nombre De Jesucristo Por La Sandria Derramada Por Las Cinco Llamas Por La Incesión De María Santísima Yo Corte Renuncio A Todo Espíritu De Complejo De Automiedad A Todo Espíritu De Ansiedad De Angustia Y Preocupación A Todo Espíritu De Traumas Y Dolencias A Todo Espíritu De Apego A Dinero A Todo Espíritu De Apego A Las Cosas Y Las Personas Y Carlos Yo Carlos En El Nombre de Jesucristo Por La Sangre De La Madre Por Sus Cinco Llamas Por La Intercesión De María Santísima Yo Por Tu Renuncio Todo Espíritu De Gula De Drogas Y De Cigarro Todo Espíritu De Algonismo Blasfemia Y Sacrilegio A Todo Espíritu De Hipocresía Fingimiento Falsedad Falsedad Y Adoración Yo Carlos En El Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Por Las Cinco Llamas Por La Intercesión De María Santísima Yo Corto Y Renuncio Todo Espíritu De Palabra De Piedad De Sexo Y Lujuria De Masturbación Y Fornicación De Brutifusión Y Adolterio De Homosexualismo Y De Lianismo De Sanismo De Orgías Y De Farras Yo Carlos En El Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Por Sus Cinco Llamas Por La Intercesión De María Santísima Yo Corte Renuncio A Toda Falsa Religión Esoterismo Masoterapia Rosa Cruz Nueva Era Iglesia Mesiánica Toda Espíritu Duda Duda Y Confusión Religiosa Control De Mente Y Pirámide Horóscopo Sortilegios Y Cartomancia Yo Carlos En el Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Por Sus Cinco Llagas Por La Intercesión De María Santísima Yo Corte Y Renuncio A Todo Espíritu De Magia Negra A Todo Espíritu De Misa Negra A Todo Espíritu De Ocultismo Satanismo Espiritismo Umbanda Macumba Saraba Juranderos Renuncio A Todo Espíritu Guías Que Tal Vez Invocan Sobre Mí Y Sobre Mi Familia Sobre Mis Bienes Y Mi Profesión Yo Carlos En el Nombre De Jesucristo Por La Sangre De La Amada Por Sus Cinco Llamas Por La Decisión De María Santísima Yo Corte Renuncio A Toda Persona O A Todo Pase Que Se Me Ha Dado Hacia Mí Trabajos Maneficios Remedios Ocultos Cruzamiento Bautismo O Consagración Que Se Hizo A Mi Persona A Satanás O A Toda Falsa Religión Yo Carlos En el Nombre De Jesucristo Por La Sangre De Ramada Por Sus Cinco Larras Por La Incesión De María Santísima Por Renuncio A Todos Los Objetos Supersticiosos Amuletos Que Traigo Conmigo O Amuletos Que Hay En Mi Casa Por Ten Enuncio A Todo Espíritu Guía De Espiritismo O 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 Pai De Santo Madre Santa Hijo Santo Hija Santa Espíritu De Caboclo Espíritu De Viejo Espíritu De Niño De Can Sá Espíritu De O O O O Todos Esos Espíritus Espiritistas Dios Carlos En Por Por Sangre Derramada Por Sus Cinco Llagos Por La Excesión De María Santísima Yo Corte Y Renuncio A Toda Revista O Toda Película De Pornografía A Todos Programas De Televisión No Cristiano Y A Toda Injusticia Social Yo Ordeno A Todo Espíritu Del Mal Que Jesús Me Ha Libertado Que Yo Voy A Los Piedes Que Él Vaya A Los Piedes Jesús Para Que Él Disponga De Él Yo Carlos En El Nombre De Jesucristo Por La Sangre Derramada Con Sus Cinco Llanas Con La Intercesión De La Virgen María Santísima Yo Prohíbo A Todo Espíritu Del Mal Que Me Tenga Tentado Que Vuelva A Mí Para Perjudicar Gracias Señor Jesús Porque Tú Me Has Perdonado Porque Tú Me Has Libertado Porque Tú Me Has Jurado Por Invocación De Tu Nombre Santísimo Por Invocación De Tu Preciosísima Sangre Por Invocación De Tus Preciosísimas Llagas Por Invocación De La Virgen María Santísima Nuestra Madre Jesús Mi Señor Mi Salvador Yo Te Entrego Ahora Por La Intercesión De Las Manos De María Santísima Mi Madre Mi Señora Te Entrego Toda Mi Persona Todo Mi Pasado Todo Mi Presente Todo Mi Futuro Todo Mi Amor Y Toda Mi Vida Jesucristo Es Mi Señor Dios Es Mi Padre Y María Es Mi Madre Precios Todos El Creo Creo En Dios Padre Que Dios Padre Que Adiós Cierre De la tierra Que En Jesucristo Su Hijo Nuestro Señor Que Fue Concedido Por Hora Gracias Espíritu Santo Nació De Santa María Vigen Que Adesiona Con Poder De Con Su Hora Que Re Crucificado Con Muertes En Protada Desde En Hora En Hora Dios Agradecer a Jesús Toda Nuestros Muertos Su Señor Cierros Y Que Está Sentado En La Vida De Un Padre Todo Poderoso Y Desde Día Que Ven A Con Los Dinos Muertos Que Crean En Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Cumbión De Los Santos En El Perdón De Los pecados En La Resurrección De La carne Y En La E Con A Certeza De Que Reconhecemos A Nuestra Natureza Pecadora De Que Deus Já Nos Perdoou Já Nos Libertou De Que Dios Ya Nos Ha Perdonado E Nos Ha Libertado Vamos A Cantar Vamos A 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 Por Tudo Que Ele Fez Y Fará Por Tudo Lo Que Hizo Y Hará En Nuestra Vida Amén 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 Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en él. Y tomando a su amigo en camilla, emprendieron el camino aquel. En el que dicen es el santo de Israel, recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Sin dudar lo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos.